Bueno, esto que vamos a tocar ahora es un arreglo larguísimo que cuando empezamos a estudiar juntos nos miramos y dijimos, vamos a troncar por el año que viene Esto fue hace más o menos un año y medio atrás Y bueno, no es que lo tocó bien, pero bueno, por lo menos, lo sale Lo tocamos Y es un arreglo de amigo nuestro que queremos mucho, que es de la provincia de Santa Fe, de la zona T de Cañada Él también está en esta historia de las orquestas escuelas, y hay una orquesta escuelas allá Así que, en cierto modo, somos hermanos de Nuevo Antonioni, de las orquestas escuelas Es un santafetino que se llama Christian Gustafsson y es un buen amigo, poesista Así que bueno, 9 de julio de Paduca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!